Hola, soy Ethel Rosa. Yo no me vine para acá por gusto. Llegué aquí porque me escapé de un grupo de tratantes de personas. ¿Cómo puede ser posible que haya gente tan mala, capaz de traficar seres humanos? Así de perdidos estamos. Afortunadamente yo me encontré con un ángel que me llevó a un albergue. Ahí me cuidaron, me alimentaron y hasta me llevaron a una psicóloga porque yo no conseguía dormir. Tenía ataques de pánico. Tenía pesadillas con que esos delincuentes pudieran volver a encontrarme y hacer que conmigo matarme para robar mis órganos o prostituirme. Perdónenme. Cada vez que pienso en eso vuelvo a sentir un nudo en el estómago. Pero yo creo que todo pasa por algo. Y yo tuve que pasar todo eso para llegar aquí y conocer a Santiago. El hombre más bueno y guapo del mundo. Santi le ayudaba a su papá en el albergue donde me llevaron y cuando nos vimos fue así como en las películas. Yo lo vi, él me vio y yo creo que Cupido nos flechó, nos enamoramos. Cuando Santi me pidió que fuera su esposa yo no paraba de llorar de la emoción. Y él solo me decía, tranquila chiquita, tranquila, si no te quieres casar conmigo nomás dime que no, pero no llores. ¿Cómo yo no me voy a querer casar contigo, Santiago, si eres lo mejor que me ha pasado en la vida? Ahora vamos a tener un bebito. Yo quiero que todo salga bien. Santi siempre está ahí para calmarme, pero... Yo todavía tengo mucho miedo. Tengo miedo. Tengo tiempo. Gracias por ver el video.